Hey, buenas a todos aquí, pero os comentan otro episodio más de Minecraft y que como sé que os gusta ver cómo duermo, pues vamos a dormir y por la mañana nos vamos un poco a picar a la mina. Vamos a ver, a ver si conseguimos avanzar un poco en la mina. Bueno, tú, un zombi ardiendo, pobrecillo. ¿Queréis que le quite el sufrimiento? O a lo mejor me lo quita la mí, ¿sabes? No sé. Oh, ha muerto. Bueno, pobrecillo. Se lo merecía. Tú, que a lo mejor necesito comida en la mina. Así me gusta. Vamos a ver cuánto consigo cavar hoy. Tengo dos picos por si acaso, la pala está medio muerta, pero bueno. Lo importante es que llevamos el pico. Vamos a ver si conseguimos. Lo que veis de arena lo hice para poder subir, porque digamos que yo no soy muy habilidoso cavando túneles. Así que bueno, lo necesité hacer. Y bueno, llegamos aquí, donde me quedé. Vamos a ver dónde llegamos. Hay que seguir bajando para encontrar minerales buenos. Para poder seguir creando herramientas y cosas que alucine la gente, hombre. Alucine la gente, pues... Bueno, cosas que me vengan mucho mejor. Probablemente el siguiente episodio sea ya pescando, si es que adivino cómo hacer la caña. Sé que me pongo un peso con que me lo digáis y tal, y que me ayudéis. Pero bueno, que tampoco me muero por mirarlo en un foro o lo que sea, ¿sabes? Ya ves tú lo que me cuesta. Así que bueno, vamos a seguir cavando para abajo a ver qué nos encontramos. No quiero cavar tampoco muy así, yo que sé, muy para abajo por si me encuentro alguna sorpresa desagradable. Vamos a ver... Sé que esto no es demasiado entretenido, pero... Teniendo en cuenta mis habilidades picando, pues... Quién sabe lo que nos podemos encontrar, ¿sabéis? Ya puede ser zombi, ya puede ser lava, ya puede ser agua. Cualquier cosa, cualquier cosa. No tengo ni idea de lo que nos podemos encontrar. Más arena, más arena. Más piedra, más piedra. Pero yo lo que quiero es algo, no sé, incluso... Yo que sé... Ya no te pido cristal ni oro. Pero yo que sé, algo interesante, ¿sabes? Me han dicho que a partir de la capa 15 empieza a haber ya cosas interesantes. Así que a ver si es verdad. Este pico ya está en las últimas, como estáis viendo ahí la barrita roja. No le queda mucho de vida. Oye, a lo tonto no sé si estaréis viendo un cagao, ¿sabes? O sea, es que no estoy acostumbrado, ¿sabes? Yo sí lo veo, ¿sabes? No sé si vosotros lo estáis apreciando. Tengo el brillo al tope. Así que a lo mejor sí que lo estáis viendo, ¿sabes? Y yo he puesto antorchas para nada. Pero bueno, por si acaso, yo las pongo. Y así podéis ver mejor. El pico este se va a morir. Ojo, parece que aquí hemos encontrado algo. Hemos encontrado algo, hemos encontrado algo. Una pequeña abertura. Bueno, bueno, bueno. Esto es un buen descubrimiento, ¿no? Oh, oh, mirad, 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 mirad. Hostia, lo que he encontrado aquí, a lo tonto. Mira, ahí hay... Joder, ahí... Mirad, mirad, mirad. Aquí hay de todo, ¿no? Bueno, hasta una caída en la que me puedo morir. Bueno, os pongo un par de velas que no quiero llevarme ninguna sorpresa. Quiero que todo esté más o menos controlado. Ahí estamos. De hecho, eh... ¡Ah, ah! Tú, zombie, fuera. ¿Dónde estás? Muérete. Ahógate. Haz algo. Hostia, hay más ahí, ¿eh? Menos mal que no he bajado a lo tonto. ¿Queréis que baje? No, hombre, todavía no quiero morir. ¿Queréis que muera? Nah, no. Sí, Pepe, muere, 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 Pepe, muere. Nah, que va. Mirad lo que voy a hacer. Voy a bajar. Y voy a morir. Porque me he quitado la espada. Bueno, 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 que la cago. Que la cago. Vamos a poner velas, tú. O sea, demasiado valientes hoy, eh. Ah, me sigue. Me está siguiendo, ¿verdad? Lo tengo en el culo. No quiero perder todas mis cosas. Dios, qué pesado. Dios. Estoy muerto, eh. Yo os lo aviso, voy a morir. Ahí está. No sabía. Estaba clarísimo. No tenía que haberme tirado. Bueno. Pues el capítulo se acabará cuando recupere mis cosas. Misión, recuperar mis cosas. Hay que ir a tope, hay que ir rapidísimo. A ver si mi sentido de orientación me lo permite. Por suerte empiezo en mi casa. ¿Qué se oye ya? ¿Zombies o qué? A ver, calmaos un poco, eh. Que yo lo que quiero es recuperar mis cosas. No quiero hacer daño a nadie, eh. Por favor, madre mía. Primer encuentro una mina. La grande. ¡Zas! ¡Sorpresa! ¡Zombies! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ven! ¡Hostia! No, por aquí no es. Como os he dicho, en mi sentido la orientación es cuanto menos pésimo. Así que vamos a ver si consigo recuperar mis cosas. He ido... Fui por aquí, ¿no? Sí. Por aquí es. Vamos a ver. Tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido. No, por aquí no era. Por aquí no era. Ahí están mis cosas. Vaya bomba, vaya bomba, vaya bomba, vaya bomba, vaya bomba. Mis cosas, mis cosas, mis cosas. Necesito ponerme una espada. Rápido. Ay, no tengo espada. ¡Qué miedo! Necesito una espada. No la tengo. ¿Dónde está mi espada, na, no, tío? No puedo creer que no tenga espada. Bueno, no puedo poner aquí bloques, ¿no? En el aire. Bueno. Me tendré que hacer otra espada. ¡Qué remedio! Y como soy muy vago y no quiero acabar todavía el capítulo porque soy el más chulo del mundo. Pues me voy a hacer aquí la mesa de crafteo. Con dos cojones, ¿sabes? O sea, porque paso de hacer otra cosa. Paso de subir a la superficie ahora mismo. Así que vamos a poner aquí la mesa de crafteo. Y vamos a hacer lo que nos permita, ¿no? Necesitamos, ante nada, un palo. Porque parece que no tengo. Y vamos a hacernos una espada. Esto que es iron. A ver si ahora cojo y me hago una espada más fuerte. Pero por lo pronto vamos a tirar con esta. Por suerte tengo otro pico. Y bueno, que continúe la aventura, ¿no? Ya tengo espada. Tengo antorchas, ¿tengo? Sí, aquí están. He recuperado, por suerte, las cosas interesantes que quería. ¿Qué es eso que hay ahí abajo? ¿Eso es mío? Ah, eso es una bomba. Hay flechas también. Que me da... O sea, comprenderíais que me dé miedo, ¿no? Y tal. Pero no, hombre. No hay miedo. Tengo conmigo una espada. Y antorchas. Vamos a poner antorchas. Y antorchas. Es que, claro, no controlo yo todavía los respawn y nada de eso. ¿Sabéis? Pero vamos a alumbrar todo esto un poco. Y mira, y para saber que tengo que ir por aquí, vamos a taparlo. Para que si vienen zombies, pues, se estrellen. Porque paso de llevarme más sorpresas desagradables. Aquí están. ¿Veis? Ya los zombies no van a poder pasar. Y yo, pues, me entretengo por aquí cogiendo materiales y tal, ¿no? Yo creo que está bien la idea, ¿no? No sé decirme qué os parece la idea. Porque es que vaya, vaya, vaya full lo que me ha pasado. De repente me matan. Es que, claro, estaba claro. ¿Dónde iba yo con tan pocos corazones? Podré subir, podré subir, podré subir, podré subir. Cuando quiera sales del agua. Cuando quiera sales del agua. Cuando quiera sales del agua. Sal de aquí, sal de aquí. Moriré. No sabe salir del agua, vale. Ya lo he descubierto. Bueno, vamos a coger esto que hay por aquí. Estos materiales. Que todo es necesario, todo es necesario. Todo es útil. Y bueno. Vamos a ver qué tal se da la recolección. No creo que alargue mucho más este episodio. Porque ya habéis visto lo más interesante. Me han matado. Estoy cogiendo materiales. Así que, bueno. Si os parece, corto aquí. Si me pasa algo interesante ya lo pondré. Pero vamos. Lo que voy a hacer ahora va a ser seguir cogiendo materiales. Tal, tal, tal. Y cuando haga algo que debáis saber. Pues seguiré con el capítulo. Así que, bueno. Esto ha sido todo. Me despido. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Hey, buenas a todos aquí de Progres. Comentando otro gameplay más aquí del Minecraft. Como veis. Todo lleno de zombies por fuera. No sé ni cómo he conseguido llegar hasta mi casa. Desde la mina. O sea. ¿Os acordáis que os dejé recogiendo metales en la mina? Pues bien. Yo recogiendo metales tan tranquilo. Pim, pam. Y de repente me empiezan a venir zombies. Que flipas. Y no sé ni cómo he conseguido salir de ahí con vida. Qué cabrón. No puedes descansar ahora. Hay, hay monstruos cerca. ¿Y qué, coño? Pero. ¿Para algo he hecho esto? Ah. Quiero dormir, coño. Dios. No. No me jodáis que voy a tener que estar aguantando. Bueno. Pues como mañana el día va a ser relajadito. Os voy a decir lo que vamos a hacer. Lo que quiero hacer es una caña. Salir a pescar. Unas cuantas vallas. Y bueno. Vamos a ver si conseguimos hacer todo lo que quiero. Las vallas se hacen. Creo que así. Vamos a ver si lo consigo. Así es. Así se hacen las vallas. Vamos a hacer unas cuantas, ¿no? A ver. Ahí está. Ya tengo vallas para poner al huerto cuando lo consiga hacer. Y ahora otra cosa que quería hacer. La caña. A ver si atino. A ver cómo es. Ahí está. Todo esto lo estoy mirando en tutoriales y tal. Así que bueno. Y con esto se pueden hacer más cosas, ¿no? Me falta una. Con esto se pueden hacer armaduras. Que me he estado informando. Y bueno. Yo lo que quería hacer también era esto. Ahora vais a ver. Hostia. ¿Eso qué es? Semillas de calabaza. Pues debería. Pero bueno. Me interesa más tener a Jack o Lantern. No sé. Me mola más. Y esto es acero. A ver si puedo hacer con esto algo. No, con esto no se puede hacer ni una espada ni nada. No sé. No sé qué va. Bueno. Pues yo creo que ya he fabricado todo lo que quería, ¿no? A ver. Ya no tengo más tela daña. Claro. Y esto me da azúcar. Que sirve para hacer tartas. Pero como no tengo leche. Porque no sé hacerla. Yo no sé hacer un cubo. Pues no podemos. Tampoco sé cocinar nada. Así que bueno. Vamos. Por ahí vamos mal. Pero bueno. Vamos a ver si pescando un poco. Pues nos alegra. Nos avanzamos. Avanzamos algo. Ya que he creado la linterna calabaza. Pues vamos a ponerla, ¿no? Para decorar la casa. Aquí veis. Ya hasta con luz y todo. Se ha hecho de día, ¿no? Salgamos a matar un rato, ¿no? Cabrones. Mira, ahora mueren todos. Ah, tú vas a morir, ¿eh? Y así cojo tu tela araña. Ahí, ahí. Eso me viene de perlas. Perfecto. What the fuck. Me acaban de destruir la casa. Hijo de puta. Cabrón. El maldito zombie de mierda. No lo he visto. No tenía ni idea que estaba por ahí. Madre mía. Todo desperdigado por aquí. Qué triste, por favor. Con lo bien que lo tenía todo. Y me destruye la casa. Joder. La que ha liado el maldito zombie. Joder. Joder. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. En fin. Coño, mira. Ahí hay más cosas. Madre mía. Me la ha liado parda. El maldito zombie asqueroso. Yo que pretendía ir a pescar y ahora tengo que pasarme la mañana reponiendo la casa. Porque a un zombie se le ha ocurrido explotar. Vamos a ver si atino ahora. Tampoco quiero tener aquí un boquete en la entrada de mi casa. O sea, yo no suelo tener boquetes en la entrada de mi casa, ¿sabes? No sé vosotros. Pero yo, yo no. Madre mía. Vaya tela. Vaya tela. El maldito zombie. Vamos a ver. Paso a poner ya madera. A ver. Bueno, tampoco ha sido para tanto. Ya, ya lo he hecho. Ya está. Mi casa repuesta. Voy a ir poniendo aquí vallitas por si hago un huerto. Obviamente todavía no lo voy a hacer porque básicamente no tengo ni idea. Pero bueno, por tener vallas. Vale, vale, vale. Entonces vamos a pescar, ¿no? La caña la tengo. Sí, menos mal porque tela de araña no tengo. Bueno, vamos a pescar. A ver si sé hacer yo esto. Hay que estar así, ¿no? Mantenerse. ¿Y qué pasa? Y se supone que así tengo que conseguir algo. Bueno, entonces el achismen de la caña lo he conseguido, ¿no? Ah, no tengo que capturar y cocinarlo. Pues voy a flipar para cocinarlo. ¿Esto qué era? Ah, vale, alguna armadura. Vamos. Que pique. ¿Cómo? ¿Ahora qué hago? Si pica, ¿cómo hago? Es que no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, yo no he pescado en mi vida. Y menos en el juego. ¿Qué pasa? ¿Tengo que esperar aquí hasta que se mueva eso o qué? ¿Qué coñazo? Es que claro, yo peces... Peces, lo que se dice peces, no veo. No sé vosotros. Pero yo peces no veo. Así que no sé... No sé qué hacer. O sea, me tengo que quedar aquí. Esperar, moverme. Hacer algo interesante. Bueno, parece que... No pican. No sé qué pasará. No sé si habrá que hacer algo más. Así que bueno, episodio de hoy ya lo habéis visto. Caña de pescar. Casa destrozada y reparada. Por ahí hay pulpos. Y bueno, no sé. Ya también sé más o menos cómo hacer una armadura. Aunque todavía no tengo suficiente. Y el siguiente capítulo no os lo podéis perder. Porque será apasionante. Será ir a la mina y empezar a matar zombies a saco. Si me matan da igual. Voy a matar todos los zombies que pueda. Así que bueno. Os dejo. Yo me quedo aquí pescando a ver si pica algo. Y bueno. Hasta la próxima. Adiós.